Hola, mi nombre es Adriana, soy la dueña de Stage and Amazing Home Staging. Agradezco a todos y cada uno de ustedes que tomaron el tiempo de escribir una carta y contarnos acerca de tu situación y tu familia. De verdad que cada una de esas cartas ha tocado en nuestros corazones en una manera diferente y agradecemos el interés y estamos súper emocionados de poder bendecir al ganador con los muebles y la decoración. Hola, mi nombre es Adriana, soy la dueña de Stage and Amazing Home Staging y quiero agradecerles a todos ustedes que tomaron el tiempo de escribir una carta y compartir su historia. Definitivamente todas sus letras touchan sus hearts en muy diferentes formas y estamos muy emocionados a bendecir al ganador de estos Homes Redesign y Furnishings y Decoratings, que estaremos anunciando muy pronto. Y el ganador es... ¡Santa Mateo!